Bueno, Francia tampoco paga mucho, si se va. No tiene problema. No. No, estamos traciendo varios contactos, pero nada de eso. Vale, vamos a verlo. Ok, men. Para lo tuyo. ¿Como la mierda del pánico de este mes no sea en Europa? Alemania se va. Y posiblemente Francia también. Argentina y Brasil son los siguientes. ¿Vale? Yo no doy abasto. Me han dado los ingenieros muy tarde. No podía hacer nada. No es fallo mío, es del juego. Porque sinceramente, si no podía hacer... Si he podido conseguir ingenieros y no me he dado cuenta, ha sido por eso. Porque no me he dado cuenta. Realmente vamos a buscar actividades. Es que no tenemos nada que hacer. Porque la otra está investigando los aviones. La otra está construyendo cosas. Aquí no hay otra cosa que hacer. Cuatro cadáveres de hombres delgados. Almacén. Diez cadáveres. Día 20. Varios menores de la Comunidad América de Sudáfrica desean tener la oportunidad de estirar los cuerpos de hombres delgados como recuperado a esta fecha. Venga, si no sobran. Toma. ¿Hace ilusión? Venga. ¿Por qué lo de los satélites se tarda más? No lo entiendo. No, no. Vale, vale. Satélite de enfocamiento en Rusia. Muy bien. Informa el consejo. Incoming transmisión. Ojo con el perro, macho. Oye. Eso no es ni un ladrido. Ladro yo mejor que tú. Así. Sí. En por culo. No necesitamos nada en nuestro equipo. Macho, ¿y qué querías que le hiciera? Si es que el perro me desconcentra. Es que no para de ladrar. Parece que le están pegando una paliza. Pero ¿y qué culpa tengo yo de que se haya ido a Alemania? Por el amor de Dios. ¿Vale? Bastante con que he conseguido que Rusia no se vaya. Ese perro tiene un problema, en serio. Todas las tardes igual. Es como que no le gusta vivir. Vale. ¿Sabéis de quién es la culpa? De vosotros. Que no me habéis dado ingeniero. Si me hubierais dado ingeniero hasta el principio de mes, Alemania no se hubiera ido. Porque le hubiera mandado un satélite y le han dicho Ah, tenemos un satélite. Venga, va. Os perdonamos. Pero como si es así de su normal, ¿eh? Pues hemos perdido. No pasa nada. Hubiera preferido perder a Francia, que paga menos. ¿Sale? 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 Ahora sale Alemania ahí en oscuro. Bueno, en blanco, en rojo. Eh... Vale, podemos disparar tres satélites. Lanzar, no disparar. Pero si es que da lo mismo. No. Que Alemania se va. No se puede hacer nada. Alemania se ha ido para siempre. Me cago en el perro de los cojones. ¿Qué voz de pito puede llegar a tener un animal? Es molesto. Vale, vale. Habría visto algo raro en el mapa. Digo, ¿por qué Rusia ocupa toda Europa Oriental? Pero no, vale, vale. Los alienes son definitivamente persistentes. Lo que sea que están haciendo. Me dio mal. No se han perdido sin una lucha. Los nuevos ingenieros han llegado esta mañana, comandante. Estamos siempre contentos de tener más ayuda aquí. Ahora tengo 27. Tócate los huevos, tío. Construye instalaciones. Venga, que tenemos pasta. Venga, podemos hacer cosas. Ahora me hacen falta 30 ingenieros para otra puta mierda de estas. Sois unos mierdecillos, tío. O sea, lleváis mucho esquí. Es cabateando. Dios. No sé si es mirado, pero es asqueroso. Vamos a ver. La fundición, pues sí. O sea. Que alguien le ayude o que alguien le mate. Pero que se calle. La fundición. Desarrolla nuevos artículos, no sé qué, no sé cuánto. ¿Era aquí el satélite? Nah, no era aquí. Armamento táctico. 200. Jotiquín mejorado. Me gusta. Construir. Ah, sí, aquí él. Sí, vale. Fabricar. Sí, de momento. 1. Armadura caparazón. Está poniendo de los nervios. Pues creo que nada más. 20 días. Un satélite, ¿sabes? Tío. A ver dónde consigo otros ingenieros. Para que no se vaya nadie en el mes que vienen. Ya verás cómo no me dan la oportunidad de conseguir ingenieros hasta el final del mes. Y así es como una persona no puede mantener todos los países en el proyecto. ¿Por qué? Porque el juego es un hijo de puta. Y te pone las cosas muy difíciles. A ver qué hacemos. O nada. ¡Oh! Por fin. ¡Oh! Sí, señor. Ahora sí. No, venga. Voy yo que sí. Investiga otra cosa. Hombre, que se vamos a fabricar. Muy bien. Hazme la autopsia del mutón. Este es el espécimen más agresivo físicamente de cuantos hemos descubierto hasta ahora. Las tropas se refieren a él como el mutón. Debo suponer que tras esa designación se esconde una historia pintoresca. Puede ser, pero no la jefe. Mírale, mírale. Vale. Es para pegarle un tiro con un cartucho del 12 y que no haya perro. Se acabó perro. Mira que me gustan los perros, pero es que eso es insufrible. Que lleva así ya tres semanas. Es que no se cansa. No sé si es que los dueños se van o no sé qué cojones le pasa. Pero ese animal sufre. Hay que matarlo. Mira, ¿ves? Ladra y ladra y sufre. Es un ladrido de dolor. Y me desconcentra muchísimo. No sé qué estoy haciendo. Ah, sí. 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 No, ingeniería. Comprar, tío. Vamos a asistir. ¿Por qué no? Me va a tomar por culo, tío. Me hacen falta que haza esto. Suena hasta barato. Para lo que son. O sea, esto derriba en cualquier cosa. Pues nada. Pues yo que sé. Puta Alemania, tío. Qué asco me da. No puede haber aguantado un poco más. Y es que los siguientes que se van son Francia. Es que Francia se va a ir también. Que ya que hemos perdido Alemania... Hubiera prefirido perder a Francia. Pero ya que hemos perdido Alemania, pues... Nada de perder a Francia. Venga, vamos a darle caña a esto. Operación de... ¿Otra vez? Propaganda. La agitación causada por Exol... Ha aumentado... El pánico... Está en cubierta. No ocultar. Sí, la agitación. Qué hijos de puta. Operación en cubierta. No, yo no. Tampoco. ¿Para qué la necesitamos? No, no, no. Se toca. Tira. Es que Celia es pesada. Y claro, nos puede venir bien. Tú eres otra francotirana. Te toca a ti. Operación de cobertura. Deployado para disruptar la celda de exaltación en... Francia. ¿Qué hijos de perra son? ¿Ves? Lo que digo yo. Que Francia se va. Esta nueva tecnología es increíble. En particular. No sé qué vamos a hacer con esto cuando los alienes aparecen. Matarnos entre nosotros. Eso es lo que haremos. Porque fíjate cómo está la cosa. Si lanzo... A lo mejor cuando acabe con Exol... No, no creo. Voy a lanzar el satélite ya. Se vayan a chuparla ya. Me tiene harto. Pues venga. No, investigación. Neurosimpatía suprarrenal disponible en la... No sé qué. Proyecto disponible en la fundición. Conservación de munición. Servomotores que actúan como cargadores automáticos de armas. Lo que permite que sus armas dispongan de más munición sin que el soldado tenga que detenerse para recargar. Me gusta. Esto no puedo hacerlo. Cañón, ven. El erio. Venga. Antes de avanzar con la historia principal voy a intentar investigar todo lo que pueda. He dicho esto. ¿Puedo ya irme a mis cosas? Jugar es la adopción. Comandante. Estamos registrando varias abducciones reportadas via el Hologlobe. Tengo las coordenadas locked in. Capitán, recluta... No, vamos a ir. Aunque sea... Como no me dan ingenieros. Francia está mal. Vamos a ir a Francia. Vamos a ir a Francia. Vamos a ir a Francia. Va a ser lo mejor. Venga, ahora sí. A ver si conseguimos echarle un cable a Francia. Que se vaya a la mierda ya. Que madre mía. Que guerra que me están dando. Que bueno tener a tener equipo otra vez, Bruce. A ver cuánto duras sin ir al hospital. Que carga esto no. Últimamente tarda mucho en cargar. Eso parece. Eso parece. Pues nada, ¿cómo va el día? ¿No echamos unas cartas? ¿Te voy a jugar al Tutte? ¿No? No, nada. Yo tampoco sabía. Era por pregunta. Se te ve contento, Bruce. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas? Ah, ya hemos llegado. Ya igual. Dámelo a cuenta luego. Pues muy bien. Vamos a ir a por la mezcla directamente. A ver si la vemos. Mezcla. Eso de ahí no es la mezcla. Mezcla. Eso es la mezcla. Vamos a ir a por ella y fuera. Esto... Yo me voy a poner... No. Me voy a poner por ningún lado. Tú te pones por aquí. ¡Paca! ¿Dónde está Paca? ¡Mira, Paca! Esto es Big Sky. El equipo de ataque ha llegado a la A.O. Requestando autorización para desplazarse. Solid copy, Big Sky. El ataque 1 está cerrado para engañar. La Paca ya está de puta madre, tío. Bien. Eh... Bruce. Tú por aquí. Paso ligero. ¡Walas! Voy hacia allá. Espérate ahí de momento. Ya ven que se ponga por aquí. Afirmativo. Eh... Ven. Ahí vamos bien todos. A ver, vamos a que Paca se prepare. Tú aquí. Marca 100. Detectada mercancía. Pero ¿cómo le pueden quedar dos turnos? ¿Qué pasa? Cada vez dura menos o qué. A ver, corre. Que la perdemos. Ahora ven, se van a topar con los marcianos. ¿No? Esto es una emboscada. Esto es muy raro. No me hace un pelo. Anda, avanza tú ahí. Y ponte de guardia. Y Bruce que haga lo propio aquí. Se pongan las manitos. Ahí voy a hablar otra mezcla. Voy a tener que ir yo. ¿Es otra entrada por aquí? No. La forma más rápida de entrar aquí. Vale. Se puede saltar esa verja. La verja. La valla de... De seguridad. De momento voy a quedar aquí. Porque tengo tiempo. Voy a montar guardia. Vamos a esperar a que a Ben coja su... Su piedra. Y yo me... Uy, yo, yo, yo no... Bah, Juanito se va a quedar... Bah, Juanito se va a quedar aquí. De momento no vamos a hacer nada. Bueno, vale. Están lejos. Sí, a ver. Vamos a oír. A Ben coge esa mierda. Cogelo. Cogelo. Me cago en Dios. Bien. Gracias. Córrete en las letrinas. Corre. A Ben suele tener diarreas. Así que es una buena cobertura para él. Ahí lo tenemos otra vez al perro. Por amigo del hombre. ¿Qué coño es eso? No tengo ni idea. Pero menos mal que hemos sido a Bruce. Que le voy a meter un pepinazo a eso. Que no, vamos. No vamos a ver de dónde viene. Este está ahí. Bruce. Monta guardia. No los tenemos a la vista de momento. Voy a intentar flanquearnos por algún lado seguro. Vamos a poner aquí a este. Lo mismo de guardia. Y yo... Yo, yo, yo. Me voy a venir aquí. Corriendo. Y yo mismo. De guardia. Y tú de guardia. ¿Se van a empezar a mover ellos ahora? Esperate que tiene escudo. ¡Tiene un puto escudo! Vale, Bruce. Con la perforante. Madre mía, eso es para matarme a mí. No podemos hacer todo bien. Todo es en una puta misión. Cuidado. Ay, qué chiquitín. Me ha quemado. Venga, ven. Revienta. A ven. A ven ha quemado toda la casa. Toda la caseta. Bueno. Creo que todo el mundo está de acuerdo. En que tú eres nuestra prioridad, macho. Eh, pues le he dado en la boca. Eso le ha doliido. A ven. Que nos está flanqueando. Bien. La putada es que como se ha acercado tanto... Esta mierda es cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Venga. Vale, Bruce. Tienes otro tiro. Vale. Tienes mucho que no mataban nada. No explotará, ¿verdad? Arma vacía. No puedo atacar. Bueno, nos queda el tiempo suficiente. Para que a ven vaya ahí, coja la mezcla. Buscadores. Enemigos localizados. Rastradores. Buscadores, no me acuerdo ahora. Esos se llaman rastradores. Pero son buscadores. Eran buscadores, ¿verdad? No van a morir. No van a morir. No vamos. Pues yo juro ella que le he dado. Pero bueno. Venga, haceros invisibles. Imbéciles. Ahora mutuones. A ver si consigo atraparme. Se van a dar por culo a la segunda mezcla. Pero no os alejéis. Que os iba a meter un pepinazo. Estoy seguro que mi equipo debería tener sus manos en esa cosa. No podemos tener una medida en esa cosa. Los movimientos son tan inconsistentes. Mayday. Mayday. Ah, por culo a la mezcla. Ya te quiero. A ver. Esto está muy feo. Vamos a hacer que bros recargue. Pero que quiero yo meter un pepinazo a esos. Pero oye. Vale, un mutuo menos. Esto es muy arriesgado. Pero es muy mucho. Me queda un tiro. Pero no tengo a nadie a tiro. Así que me da igual. A ver. No ha disparado. No ha parado. Y me falta un septoide. No me olvido de él. Me falta un septoide. Me gustaría atraparle con vida, pero es un riesgo muy grande, teniendo en cuenta que está ahí los drones. Esos dos de ahí los chiquititos reparan, y el grande dispara misiles, dispara láser, dispara ruedas asesinas, dispara aéreo. Se lo va a meter un pepinazo a paca, que no se lo va a comer, que no se va a comer paca. A Brux le quiero meter aquí en el siguiente turno para que le pegue un poco jodido, nos han jodido la mezcla. Nos han jodido la mezcla, chavos. Otra situación de mierda. Bueno, es que meterle un pepinazo con brusa a eso sería la clave. Además con el misil triturador. Pero, 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 no va a ser posible en este turno. Hay que retirarse de aquí. Ya que estoy re caro. Estoy preparado. Pero antes sí te vamos a enviar aquí. Eh. Ya puedo dejar con el lan. Bueno. A la orden, comandante. Que hijo de puta. Míralo. Ese más jodido de Utrera. Se acaban de dejar en guardia de Utrera también. Vale, vale, vale. No están mal. Se mueve. Se podía mover y atacar. Esos eran los grandes. Los mecas grandes. Este no sé si puede hacer algo. Veras, veras. Veras que desparramo. A ver. Nadie se ocupa. Agarra-món. Ah, tío. Hace un poco de año pero también atacan. Atacan y reparan. Vamos a ver que hacemos. Queda otro buscador. Venga yo, hombre. Hc3. Vale, 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 vale. Es que allá arriba no puedo hacerle daño, ¿verdad? Sí. ¿Fuego amigo por qué? ¿Dónde está el fuego amigo? ¿Dónde está el fuego amigo? ¿Qué genio? Este juego está rotísimo, ni me atrevo a disparar si quiero. A ver, no. ¡Cero cargas! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Está muerto! Recuperando el aliento, pero puedo disparar, ¿verdad? Mira, da igual, ya tendremos otra portilla de atrapar a un botón. Esta misma, porque no la han matado. Ajustando tiro. Arma seca, burra. Métale ahí. No me quedan cargas. Bueno. Mierda. No puede ser. Otro. Venga, bueno. Esto puedes haber cargado perfectamente. Hijo de puta. Mira dónde andaba. Pa' que le reparen. O va a atacar. No. ¿Dónde va? Pero eso salía volando. Están reparando. Vale, vamos a ver. Relajémonos. Relajémonos. Vale. Tenemos tres turnos. Cabo Wallace no está muerto. A ver la puede rescatar todavía. No tienes... No puedes. No llegas. Agua en el punto. Hostia. Agua. 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 Venga Tiene igual, es el máximo peligro Vale 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 ¿Crees que puedes darle? Por favor Sí Sí, nada Marchando Es la hora de las tortas Uff Vaca 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 Adiós Dios Cobertura perdida Mal rollo Es que mal ha hecho daño la explosión Hijo de puta No podemos estar más en la mierda, tío No, no podemos estar más en la mierda Vale, nos quedan un hijo de puta canijo de estos y un dron Vale, no, no, no está mal, no está mal, vale, no estamos mal Pues nada, que podemos hacer El único tiro que queda es el de Bruce Metele, bruce Metele, que se joda Vale Va, no es ningún problema No pasa Eh ¿Por qué no puedo? Ah, si puedo, vale Venga Pero si tengo el culillo Salva a Bruce Bien Cargador vacío No puedo atacar Es hora de matar He recargado Vale Que me sea recarga Vaca, estás sola No pasa nada Vaca Es un duel a muerte Entremos otro lado Vamos, Wallace Ala Dios Hijo de puta Alemania Estamos aquí en plena guerra y se van No pueden haber esperado un poco Capitán Perfil bajo Muy bien, comandante que diga Era comandante, no capitán Ya le cuenta como completa Perfecto Eh, seniente de Utrera Combate cercano Que va el pelotón Si ya, pero Tú que crítico das Nah, esto es mucho mejor Bueno, esto Vamos a ponerle esta Porque no lleva escopeta Diecisiete días Yo estoy cinco días Mágicamente Bruce Nada ¿Está bien? Autopsias Más autopsias Y más mierda Norteamérica Norteamérica Ves, en México no ha pasado nada Venga Escándalo Si ni os han atacado Si no habéis visto un alien En todo lo que llevamos de juego Ay, señor Que guerra dan estas Dan más guerra a los países Que los aliens Tío Putos humanos Tienen que eliminarnos a todos Operación en cubierta En lo del helerio El botiquín mejorado En once días Satellite de diecisiete El informe del consejo En veintiún días En veintiún días Ya han pasado nueve días De este mes Y no tenemos Ingenieros Para construir Otra puta mierda De estas Tío, necesito más ingenieros Entendedlo Qué asco dais En feint Qué puto asco dais Tío, necesito más ingenieros